¿Usted sabe el valor de la tierra que hoy, Berni, de cuánto tendría que pagar? No, no sé cuánto tengo que pagar. 8.500.000 pesos. Y bueno, lo que se pagará lo que se tenga que pagar, pues es el problema. Para la zona rural, Berni, la tarifaria actual de 28 dice que el metro cuadrado sale 180 pesos, 170 pesos. El metro cuadrado. 5 hectáreas son 50.000 metros cuadrados, le estamos diciendo a la municipalidad, muchachos, póngale un pan de pago a este propietario y tenemos platita fecha. ¿Usted está dispuesto a poner los 8.500.000 pesos? Yo tengo que pagar lo que dice David que tenga que pagar. ¿Cuál es el problema? No, no, a ver, el problema, Berni, resalta... Es más, yo ya la tengo, paga la chacra. Pero las 5 hectáreas... Y bueno, hay que pagar la diferencia, por supuesto. Claro, son 8.000. Por eso esa diferencia le decía.